Que no importa lo gordo o lo flaco que salgan, lo importante es que la vida ha sido salvada y no creo que en estos momentos el señor Pasqualini desee volver a Italia en estos momentos sino que probablemente permanecerá en el país porque todavía República Dominicana ofrece mayor seguridad para el COVID-19 que lo que tiene su país natal de quien esperamos una mejoría significativa en el comportamiento del virus en nuestra hermana nación de Italia.